hola si todos que tal como estáis espero vivir bienvenidos a un nuevo vídeo episodio número 2 de youtube blips vamos a continuar episodio anterior fuimos a la tienda de móviles y no nos querían dar el móvil porque según él necesitamos 50.000 sus a perfecto se me ha estropeado el ordenador genial aparcado ha visto así funciona genial que por cierto hablando de mejoras y eso pues me cogí esto 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 el ratón y el teclado no me acuerdo si lo bien mil en serio perfecto hay que hacer algo hay que hacer una fiesta la fiesta y vamos a jugar un poquito recuerda que cuanta más energía tengas se te da una gran ventaja es como los sims cuando más en verde esté el muñeco mejor y que una manzanita y bebemos un poquito de agua ahora voy a hacer un directo de este vídeo o sea de este de este juego sabes hola que tal como estamos estamos en un nuevo directo pido un arón wey muchas gracias por vuestros donaciones hasta que me sirve se podría decir ponedmelo en el chat hasta que me sirve ve hay un mío hasta que me sirve vamos vamos parece que lo está haciendo en dinero todo de verdad pero no es así el río va triste claro muy gracioso todo porque hay mucho hate muy divertido esto muy divertido todo muy real todo comentario serioso no puedo comentar nada serioso perfecto sigan donando sigan dame capas dame pasta también pero hay mucho hate da igual yo sigo el troll viewers vamos troleemos no sé lo que es pero es igual yo tiro apagamos apagamos esto voy a grabar un vídeo del mismo juego a otra vez me voy a tener que comprar otro porquería de ordenadores este digo en el juego perfecto esto te diría que es uno de los mejores que he tenido casi y va a decir como llega al 90 y 100 por ciento ya este vídeo lo peta yo creo que este vídeo lo peta vale vamos a subir un poco la energía porque eso se nota también en los vídeos vale así que puedo comprar cosas vale ya sé que ahora mismo estás pensando sofí a la tienda no quiero ir a la tienda déjame 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 vete vete a tomar viento a ver vamos a recordar viejos tiempos no record recordar a mí que me importa que vaya con haya conseguido esa persona la placa váyase por ahí que no quiero esas notificaciones como puedo quitar eso tenemos agua este vídeo si lo peta no este vídeo yo creo que sí para que puesta mente y espero poder mejorar lo que sería mi escritorio que por cierto no hace falta acercarse a la cosa estaba monitor de momento claro tengo 20.000 y me llega justo para este pero 17.000 si este este teclado es este no me equivoqué de teclado he gastado dinero lo tonto no pasa nada se recupera vale serían 2.600 vale este sería otro ratón a ver las pantallas 3.000 es que no sé si tengo esta o esta yo vi la cámara pues claro es que me gasto he gastado lo bobo y a lo tonto cosas que no tienen sentido como mejoro esto que explícamelo entonces la tienda otra vez que luego luego tienes que pagar más cosas lo que queremos pagar más para grabar este vídeo o sea este este juego pulsa teclas perfecto 81 por ciento 85 por ciento 62% me sirve vamos a beber agua puede tanto hablar pues lo que pasa no vale vale perfecto 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 corazoncitos me dieron corazoncitos vamos a jugar un poquito y a mí mí de vez en cuando aparecen personas random no sé si son fantasmas o qué pero aparecen de la nada vamos a estremear este juego está yo pulso teclas pero eso lo estás usando al ratón ya lo sé me río venga va muy divertido todo recordemos viejos tiempos con el primer juego cuando sale el corazón yo creo que es porque le has dado like lo has compartido te has suscrito has comentado y todo eso esto es muy mal de energía y todo eh fíjate vamos a a recuperarnos porque levantate levantate que hay que grabar perfecto a ver otra vez este ordenador lo tendré que cambiar eh a ver si puedo mejorar ahora que tenemos más de 50.000 suscriptores el ADR en el juego vamos a grabar un blog un blog un blog no un blog hola que tal estamos en la calle estamos aquí bueno pues vamos a bloquear un poco no vamos a esta que es como una especie de playa aquí tenemos un buceador hola que tal como estamos me va a contar usted cosas ajá vamos a bucear quiero bucear eso da visitas como buceamos es en el agua y listo ya lo sé pero quiero bucear desde que te estás quemando debajo del sol necesitamos equipamiento mientras buceas mantén los ojos abiertos para encontrarte esos claro y me entra el 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 cloro en los ojos perfecto una gran recompensa buena suerte vale pues vamos ya vamos a bucear espero que no se rompa el móvil y vamos a ello vaya vaya de momento no hay nada haciendo como una especie de directo vídeo llámalo como quiera debajo del agua eso da visitas supongo no lo sé que hay un señor buceando vamos a saludarle hola que tal como estamos espera respira respira muñeco respira coge aire coge aire no te ahogues aunque también te digo el oxígeno de los juegos es un poco raro en el vídeo en plan que este no hemos encontrado ningún tesoro así que nos tenemos que aguantar y nada pues vamos a continuar pues nada hasta aquí el vídeo de hoy adiós perfecto vamos a grabar un vídeo el que yo tengo es este ¿no? vale vamos a ir a la tienda y vamos a comprar un pc que sería este porque estamos viendo que este es el que esta perfecto y luego esto sería el ratón madre mía increíble le cerré oh el micro el micro y la webcam el micro porque el audio también es importante pero bueno quien tiene madre mía pero que micro son esos vamos pa casa vamos pa casa a grabar vídeos a hacer reformas de lo que sería la casa habitación llámalo como quieras vamos a una manzana que es muy sana grabar este vídeo nuevo este juego nuevo así que hola que tal como está dios visualización es que estoy ganando chaval flipa vamos a ya que a la gente le ha molado este juego pues vamos a ir tan 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 este fue épico ¿por qué? ¿por qué te estropeas? comemos otra manzana ¿por qué? un saludable es momento de mimí tan 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 19 minutos de grabación el vídeo en sí lógicamente no son 19 minutos streaming dime que me puedo comprar esto chaval dime que me lo puedo comprar perfecto vamos a recordar viejos tiempos otra vez ahí en plan nostálgico esto de la edición me gustaría que esto aquí pudieras hacer algo ¿sabes? pero no puedes ¿por qué? no sé ¿veis que pone efectos? quizás más adelante se pueda como mover ¿sabes? solo es cortar y pegar calle y grabamos vídeo ahí en plan locura hola que tal ¿cómo estamos? aquí estamos aquí en la calle de nuevo jiji jaja acabo de grabar un vídeo y ahora estoy haciendo un videoblog madre mía estamos flipando todos en colores no me preguntes qué estoy haciendo porque esto no tiene ningún sentido con clapturations mi primera placa de youtube en el juego en la vida real la vida real me la tengo que hacer yo de momento por favor subimos quiero subir no puedo subir sí atención ositos tenemos un hueco en el cual podemos acceder para subir aquí si se estropea el móvil es por culpa vuestra ¿vale? es broma os quiero mucho pero me quedé atrapada me quedé atrapada ahogo ahí está perfecto esto es la visita sube al barco sube sube al barco sube 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 hasta la nube vamos que tampoco está complicado sube al barco sube sube al barco oye en serio sube al barco oye en serio sube al barco si os plau estoy muy bien sube sube al barco es imposible no se puede a lo mejor hay otro salir a ver espérate a lo mejor es que hay que ir por otra zona por aquí se puede ¿sabes? como oh a lo mejor hay que subir ¿sabes? puede ser me lo acabo de inventar también te lo digo un flotador me lo llevo no puedo no puedo llevármelo perfecto o sea tenemos mejoras ok esto de estudios ¿qué es? ¿y? ¿cómo? no 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 100.000 audio yo creo que más bien el audio en un micro tenemos este 36.000 vale mira vamos a poner este vale este y luego la cámara ponemos esta 17.000 con eso suficiente vale, tenemos 6.000 voy a pillarme este ratón siempre que se pueda mejor el ordenador, mejor que mejor, ¿sabes? 3.000 para poder crear mejor contenido yo creo que tira para atrás, tira para atrás me acabo de acordar me acabo de acordar de esto oh, son 5 ¿cómo? sí, son 500.000 yo quiero este con este ya me conformo, ¿vale? lo que habría que hacer yo creo que sería vamos a recuperar las fuerzas mira, mira la mesa ya va cogiendo forma, ¿eh? ya va cogiendo forma la mesa vamos a grabarlo pam, 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 pam tenemos agua igual que en la vida real recuerda el termo con agua importante perfecto por favor, deja ya de jugar que tienes que trabajar deja de jugar, ¿vale? uh, me donaron 9 dólares ¿por qué me emociono? bueno, si es un juego yo que sé cosas, ¿no? uh, perfecto ahí está donaciones mucho hate me da igual perfecto Dios, 34 dólares chaval si fuera así en la vida real nos haríamos millonarios todos pam, 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 pam perfecto flipas jaja que divertido todo muy divertido estoy tocando teclas sin sentido he rimado y todo 13.000 personas en el directo esto no pasa ni en la vida real mismo juego es que no sé si mejorar la habitación o no pero eso lo voy a hacer en el próximo episodio así que espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como esté y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo episodio número 2 de youtube flip un mapa que me encanta y espero que a ti también muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chau chau